El eslabón inicial es el suelo, que es lo que sostiene toda nuestra fábrica de producción aquí, como en otras partes, pero con la particularidad que los suelos de Sachallo son muy buenos, pero al mismo tiempo son muy frágiles. Eso sumado a que están en un clima bastante hostil, hace que nos obliga a establecer sistemas de manejo que nos permitan conservar o perdurar la capacidad productiva de estos suelos. Y eso tiene mucho que ver con el segundo eslabón, que es cómo utilizamos el agua, en una zona donde sabemos perfectamente que es el principal recurso porque termina siendo escaso. Tampoco es despreciable lo que llueve, pero eso nos exige que seamos muy eficientes en lo que vamos a hacer con el uso del milímetro de agua. Y eso además sabemos que no solamente contribuye a la competitividad y rentabilidad de la empresa, sino uno de los principales factores que es la fabricación de materia orgánica que necesitamos para sostener la capacidad productiva del suelo. Esta iniciativa de la Chacra fue una muy buena oportunidad para poder integrar esfuerzos junto con INTA y con un grupo de productores y además empresas como la que represento, para poder aportar cada uno esfuerzo, digamos, en generar investigación, en aprovechar también investigaciones ya realizadas en la zona, que hay muy buenos datos también ya generados por otros grupos, respecto de cómo manejar algunos aspectos de tecnología del cultivo de maíz y de otros cultivos. Y sobre todo también cómo trabajar para tratar de mantener la productividad de los ambientes que tenemos en el norte, que son en su mayor parte sistemas productivos frágiles. Hay como un objetivo, una finalidad compartida entre el grupo, entre los productores, en la cual están mirando, decir, bueno, hagamos un diagnóstico de cuál es nuestra situación actual de nuestros sistemas actuales de producción, hacer un diagnóstico, y en función del diagnóstico resolvamos dónde estamos o dónde tenemos que mejorarlo desde el punto de vista ambiental, poniendo mucho foco en la salud del suelo, en el uso del agua y en el uso de nutrientes o la nutrición en nuestro sistema de producción. Pero también desde el punto de vista económico, donde tenemos nuestra productividad, nuestra productividad, nuestra estabilidad productiva, nuestra renta de la empresa, pero también salió muy fuerte otro componente, no solo ambiental y económico, sino de lo social, sino que este proyecto también ayude a poder transmitir lo que se hace en el campo, pero también que empiece una construcción o una integración de distintos actores para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la zona. En definitiva, todo esto apunta a que nosotros, como decíamos, podamos desarrollar sistemas sustentables, competitivos, que mantengan la calidad ambiental y fundamentalmente que contribuyan al desarrollo social. Nada de esto sirve si con todo este ajuste o desarrollo tecnológico, de alguna manera no contribuye a lo esencial que es elevar el nivel de vida de la población.